Aplausos 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 Que despierten tu sentido, que se hablan ante ti, otra senda, otro camino, otra forma de vivir. Lo malo por bueno lo puedes cambiar, si pones sonrisas en tu realidad. Déjame que eche a tu vera y ya nada será igual, yo te traigo la alegría disfrazada de carnaval que yo soy la algarabía. Y la fiesta va a empezar. ¡Gracias! Gracias. 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 Fuente de la algarabía, ladrillo rojo como la sangre del pueblo que le reclama. Fuente de la algarabía, que en febrero cobra vida y abre su bala. Un palacio caletero, que entre viña y mentidero resplandece. Y crece cuando oye que se acerque a un peregrino al compás de pasacalle. Y ve a gentío que llegan tres para adorarle. Impaciente como un niño, se estremece cuando acorra a su paisano. El concurso que esperaba ya hasta aquí. Y se siente mateado, más grande y más gaditano. Un oleo, una ovación, un paso doble. La guasa de un cumple que hace reír. Un carrusel sin fin de agrupaciones. No haría la hierba buena y un porca y hay que morir. Y tras oír el fallo del jurado, y tras caer el último telón. A la calle entrega a sus testigos, guardando cada recuerdo consigo. De cuanto entre sus muros él vivió. Fuente de la algarabía, anantial de carnavales. ¿Dónde nace? ¿Dónde empieza el hirigay? Una del arte más nuevo, el de tu gran teatro falla. ¡Déjame el arco, brazo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Tengo 30 años y ya me quiero independizar, tampoco el que quiera es que mis padres me van a hallar. Estoy a la búsqueda de mi futuro hogar, pero no tengo parné y no lo puedo comprar. Si hablo de chalet, el que menos vale 70 kilos, si es un pareado no baja de los 43, si ya en una dosa dos no menos de 35, un piso lo menos 30 tampoco voy a poder. Menos mal que Zapatero da solución, mi piso va a construir, esa idea vale la pena. Con ese pisito me evitaría muchos problemas, así puedo estar cagando mientras me ducho y hago la cena. Que se acerquen niños y mayores que vayan buscando la alegría. Que yo tenga para el que quiera, la ganadía, la tierra mía, el tiempo de carnaval y con él llegó la algarabía. ¡Aplausos! 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 se propuso un capricho que tenía, que fuera hasta la tierra una de la algarabía. Y a los vientos ordenó, norte, sur, este y oeste, y este bendito rincón, la gente mejor son pa' mejorar a su gente. El norte trajo el aire más clásico y puro, el sur trajo puro ritmo de tambor. El este trajo quizá, el árabe mi hermano, oeste, lo caliente, viento sudamericano. Y como un sortilerio en mi tierra se mezcló, y aquí pa' siempre quedó, y aquí pa' siempre quedó. Aquí quedó la alegría eterna cautiva de un sur milenario. Esa alegría es la clave pa' olvidar los males que caen a diario. Algarabía, a que las lágrimas sean nuestro pan de cada día. El sur de los desheredados se ha acostumbrado a vivir a base de algarabía. Algarabía, algarabía. Algarabía, refugio del hombre, comida del pobre algarabía pa' la desilusión. Algarabía, remiento del mundo, busco dos mil maneras pa' acabar con la sin razón. Si yo pudiera alargar mis manos y así abrazar a los que padecen, desterraría el dolor y el llanto de tantos rostros que le fallecen. Ay, si pudiera mi risa borrar la frontera, para que fuesen los pueblos, pueblos de cualquiera. Si pudiera mi llama encender la conciencia de lo que el poder ha cegado y se han entregado a su propio provecho. Si pudiera mi aliento llegar a lo que le falta voluntad, pa' cambiar y gritar a este mundo que tienen derecho. Si en mi mano estuviera, si mi alegría pudiera, alumbrara al ser humano el camino. Y no puedo, aunque me duela, solo soy lo que le crea cuando le muestra la parada a su destino. Algarabía, refugio del hombre, comida del pobre algarabía pa' la desilusión. Algarabía, remiento del mundo, busco dos mil maneras y es por lo que vivo yo. ¡Vamos! ¡Aquí la fiesta ya está a Serbia, ya está a Serbia! Aquí la fiesta ya está a Serbia, ya está a Serbia. Suenan de la palma San Antonio, un juicio que viene y que va. Tango erizo, erizo y tango vienen anunciando que ya es carnaval. Y el cuando cae en su locura se hace grande, en cada calle, en cada plaza, en cada esquina. Allí se mezclan fantasía, vino y arte, la gracia al duende y el compás se arremolina. Todos los compás, así ligotas, romanceros y calleras provocando cargada. Hombre, mujeres, entubildes y pudientes, aquí cual mundo se siente gadita, no por igual. Y aquí la pera no tiene ya, pida porque todo y todo se arregla y con un tiriquitita. Carnaval, 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 anda y ponte lo que encuentre, cualquier cosa es un disfraz. Carnaval, 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 que la ganita de cuelga te la pone carnaval. Carnaval, 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 carnaval. 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 Carnaval, 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 carnaval. La vida de otro modo, ya te dije lo que quise, a mi forma, a mi manera, a mi ritmo, a mi compás. Yo te quise despertar, la alegría que tú encierras, si tú quieres más de este veneno, me gusta conquistar. Porque una sonrisa nunca está de más, tú búscame, me encontrarás, me encontrarás. Sabes que estoy a tu vera, no me tienes que llamar, a tú a mí cada vez que tú quieras, fuera la preocupación. Deja que te descubrías, que te encienda el corazón, no tientes, a las penas no las tientes. Si te pueden venir aquí, que yo le pondré color, al miedo, a tu duda, a tu suerte si pones colores, nada es igual. Un poco de la cara mía que yo te traigo, esa de fantasía, inventa tu propia realidad, con la alegría, con los colores. Y así tu vida me encontrarás. ¡Calmería! ¡Pero no te digo que sí! ¡Hacemos con ese sueño! ¡Pero no te digo que sí!